México, en todos los medios, hemos informado del boletín que dio, que dieron los pinos, que dio los pinos sobre la operación a la que se someterá el presidente Peña Nieto en los próximos días. Ya dimos la nota, ya le contamos lo que dice la presidencia sobre la intervención y el tipo de intervención que se le va a realizar al presidente de México. El próximo miércoles 31 de julio, Peña Nieto será intervenido quirúrgicamente para retirarle un nódulo tiroideo, se trata de una cirugía programada, con duración aproximada de una hora y 30 minutos, misma que se le practicará en el Hospital Central Militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional. El presidente tendrá un periodo de recuperación de cuatro días en la residencia oficial de los pinos, durante los cuales atenderá únicamente reuniones de trabajo privadas. Bueno, o no pública, bueno, como sea. Aquí estamos frente a un gran tema que tiene que ver con la información sobre el estado de salud de los mandatarios. Yo recuerdo que vivimos en estos lares un capítulo bastante sacudidor cuando tuve el atrevimiento de cuestionar públicamente el asunto de un presunto alcoholismo del mandatario del sexenio anterior, a raíz de aquella famosa historia de la manta de los legisladores que aludían al tema y que yo en su momento pretendí recuperar, no pretendí, recuperé con un comentario editorial que en su momento causó lo que causó y que no me detendré en ello porque nos llevará mucho tiempo recordar aquella historia, pero que me hacía a mí como periodista preguntar cosas a la presidencia sobre el estado de salud o condiciones en las cuales desempeñaba su trabajo el anterior mandatario. Lo traigo a colación, este asunto, este breve recuerdo de aquello que me permite saludar a nuestro auditorio, que gracias a él y a la situación que se generó regresamos a estos micrófonos en muy buena medida. Me permite regresar a aquello que yo argumentaba sobre el derecho que tenemos los ciudadanos a saber de la situación médica o clínica que vivan los que toman decisiones en nuestro nombre, que de eso se trata, y de eso se trataba aquello, y de eso se trata lo que aquí vamos a comentar esta mañana. Además del boletín breve de la presidencia de la república sobre que va a ser hospitalizado el presidente Peña Nieto, que bien que lo informan, que bien que dicen cuándo va a ser, dónde va a ser y cuánto va a durar y qué implicaciones tiene una cirugía programada, nos lleva al tema de esta reticencia histórica en México de lo que en otros lugares es de todos los días. La información a sus ciudadanos, la información sobre todos los tópicos que a la ciudadanía le importen, todos los asuntos que sean de interés público deben ser públicos, el acceso a la información de todo lo que la ciudadanía quiera saber de los asuntos públicos, salvo las excepciones que las leyes correspondientes establecen relativas básicamente a la seguridad nacional, todo lo demás o de todo lo demás tenemos derecho a saber y a preguntar. Bueno, todo esto lo digo porque tenemos noticia de que Darío Ramírez, como representante en México de artículo 19, pues ha presentado o presentó, perdón usted, una demanda de amparo indirecto. ¿Y por qué artículo 19 presentó una demanda de amparo indirecto? Pues presentó esa demanda porque no se le dio la información que pedía. Y la información que pedía en febrero de 2013, ¿qué cosa hay? ¿Cuántas cosas pasaron en febrero que nos pasaron de noche? Lo de Maud Bersin y su carta a la CNDH y en febrero de 2013, pues este tema también estaba activándose. Bueno, no revuelvo los asuntos, me quedo en que hay una demanda de amparo indirecto. La quejosa es la campaña global por la libertad de expresión de artículo 19. Narran hechos en donde se habla de que el 18 de febrero de 2013, la que suscribe, es decir, la campaña global por la libertad de expresión de artículo 19, le solicitó a la presidencia de la república a través del sistema Infomex el expediente clínico del actual presidente Enrique Peña Nieto.